A stranger to my eyes Buenas noches, está en el aire su informativo País de la Monarca. Los saluda Medardo González Arrindismendi, su servidor, y nuestro saludo para todos nuestros paisanos que nos siguen en Estados Unidos, gracias por su preferencia, deseando que se encuentren bien. De igual manera, a todas las personas que nos siguen en el resto de la República y en cualquier parte del mundo a través de www.tvmonarca.com. Tenemos plataformas como Facebook TV Monarca, Facebook TV Tajimaroa, Instagram TV Monarca, YouTube TV Monarca, y acá en el Oriente del Estado llegamos a sus hogares a través de los sistemas de Telecable, Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31. Vamos con la información, hoy en un momento más estarán con nosotros directivos e instructores del ICADMI, sede Ciudad Hidalgo. Estaremos visitando el ICADMI de Zitaco, Aro de Marabatío. Para conocer sus ofertas, la semana que entra concluyen las inscripciones para los cursos, las diferentes especialidades. Así es que ponga mucha atención, en un momento más estarán aquí en el estudio de la directora del ICADMI y los instructores. Vienen los requisitos, los costos, las especialidades que imparten este ICADMI, sede Ciudad Hidalgo. Bien, nos vamos con información, nos vamos con la voz de Michoacán, el diario más importante del Estado, que todas las mañanas circula su edición impresa. Nosotros en la noche nos apoyamos en información en su edición web www.lavozdemichoacán.com.mx en esta información que se está actualizando momento a momento, minuto a minuto, la voz de Michoacán. Nuevas masculinidades reconstruyendo la forma de ser hombre. Los herbicidas en Norteamérica son un peligro para la ruta de la mariposa monarca. Van Bajío y Van Norte, los bancos que financiarán deuda por 4.090 millones de pesos a Michoacán. Y en más información general de la voz de Michoacán, ¿quién es la hija de El Mencho, la boreliana detenida en Estados Unidos? Descartan casos de coronavirus en Crucero, Meraviglia, en Cozumel. Enhorabuena, ya habían espantado a todos los turistas, hombre. Lo rechazaron en no sé qué islas en el Caribe. Y pues están siendo ya atendidos aquí. Además que no traen complicaciones del coronavirus, según información oficial. Michoacán concentra gran parte de narcolaboratorios diarios. Se aseguran bolsitas de metanfetamina. Si sin planes este fin y quieren comer rico, Pascuaro te invita a su festival de caldos y pescados. Este fin de semana en Pascuaro. Eligen a Benjamín Hernández como líder de la CENTE en Michoacán. Falta votación sabalista, que ellos traen su propio candidato. Bueno, se han descartado 19 casos sospechosos del coronavirus, pero falta uno y esta noche se tendrán resultados, dice el sector salud. En México, bueno, vamos a ver ahora otra información. Camión militar atropella ciclista y se investiga también si recibió bala pérdida. Estado ha fallado en prevención de violencia de género en México, declara la Amnistía Internacional. Estado se refiere a toda la nación, a toda la administración pública de un país. Descartan casos de coronavirus en el crucerio que está en Cozumel. Cae producción de Pemex en la primera semana de este 2020. Ya lo sabíamos, se veía venir. Polanski no irá a los premios César por protestas feministas. Ricky Martin desata la locura en Argentina y sus fans son recompensados. Boletos para los 30 años de OV7 se agotan en menos de 7 horas. Alista Festival del Centro Histórico con homenaje a Beethoven en Cultura. Plácido Domingo se arrepiente de arrepentirse. Pues sí, el que nada debe nada teme. Norega demolería edificio con murales de Pablo Picasso. Hay técnicas para poder recuperar un mural. Si no saben, por aquí en México tenemos especialistas. Digo, en este caso. Bien, vamos a notas a la página web de TV Monarca. www.tvmonarca.com Ahí tenemos usted al entrar a nuestra página www.tvmonarca.com En cualquier parte del mundo tenemos un clic, un enlace donde usted nos puede seguir una vez que está dentro de nuestra página. Nuestras transmisiones en vivo, en vivo, escuchó bien, las 24 horas del día. Así es que en su Smart TV, en su televisión con Internet, programe ahí en la sección de Internet TV Monarca. Para todos nuestros paisanos en Estados Unidos, póngala ahí como favorita. Si le agrada y quiere tener información de Michoacán, en especial del país de la monarca, pónganos como favorito. No se va a repetir. Tenemos mucho que ofrecerles de información. www.tvmonarca.com Y si está usted en su teléfono, en su iPad, en cualquier equipo de redes sociales, ingrese a www.tvmonarca.com Gracias por su preferencia. Vamos a ver toda la información. Ahí pueden observar ustedes. Todos los días transmitimos también, o tenemos ahí guardada la conferencia matutina, para que usted durante el día pueda conocer la información que de primera voz nos da el presidente López Obrador. Todos los días, cuando menos. Pues sí, todos los días, porque cuando hace gira al interior de la República, también transmitimos sus mensajes. Y usted, pues, los puede analizar, criticar, aceptar, no aceptar. Lo importante es estar informado qué piensa el presidente de la República. Tenemos información específica de los municipios del oriente del Estado, del país de la monarca. Tenemos información estatal, información del Congreso del Estado, reportajes, eventos especiales en los diferentes puntos, principalmente del oriente del Estado. Hoy hicimos un reportaje sobre la presentación del tercer tomo de la izquierda, de la historia de la izquierda mexicana, allá en Tuxpan. Interesante los conceptos que allí se evirtieron, adosados con una exposición pictórica de la pintora michoacana, que es Lupita López, sí, Lupita López. Bueno, vamos a verla en un momento. Bien, vamos a un corte y regresamos con toda la información. La depresión, la adicción a las drogas y el bullying son las principales causas de suicidio en Michoacán. Si tu amigo o familiar pasa mucho tiempo solo, se aísla, está triste, notas que tiene comportamientos extraños, sospechas que consume drogas o es víctima de violencia, podemos ayudarle. Te escuchamos en el 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Oye, que yo lo sé, que la violencia a ti también te ha destruido. Jaime, ¿te pasa algo? No pasa nada, solo estoy un poco cansado. ¿Estás seguro? ¿Sabes que puedo escucharte con respeto? Bueno, la verdad es que ya no quiero ir a la escuela, todo el mundo me molesta. Esto tiene solución, estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si sospechas que tu amigo o familiar es víctima de bullying o cualquier tipo de violencia, podemos ayudarle. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bueno, nota internacional, ¿qué creen? Pues viene de Brasil esta información. Dice lo siguiente. Así imaginan a la Tierra los terraplanistas, plana y estacionaria. El Sol y la Luna están a poca distancia dentro de un gran cúpula que rodea la Tierra. Sabe de cual fumarían, pero no sé hasta cuándo, hasta dónde sea cierto, ¿verdad? Nosotros somos, yo en lo personal, muy ignorante en astronomía. Bueno, dice Anderson Neves, empresario y terraplanista brasileño. Los terraplanistas hacen sus experimentos, sus investigaciones. Cuando miramos el horizonte, vamos a la playa o a la montaña y sacamos fotos del mar o del horizonte. Vemos que siempre es plano, siempre tiene el mismo nivel, nunca hace una curva como muestran los libros científicos. Bueno, yo sí he visto que está media, ¿cómo se llama? Ondulada, ¿no? En Brasil hay más de 11 millones de terraplanistas, según el Instituto Data Fola. Se comunican en grupos cerrados en WhatsApp, en Facebook y sus canales de YouTube son seguidos por decenas de miles de personas. Para la mayoría de los terraplanistas, esto trae un sentimiento de paz, porque la idea del globo está acompañada de algunas amenazas. Va a caer un meteorito, va a destruir todo, se van a acabar los recursos de la naturaleza. Cuando entendamos o entendemos, nos damos cuenta que estamos en una tierra plana, descubrimos que no ocurrirá una catástrofe, el mundo no se va a terminar. Los científicos desestiman estos argumentos, por supuesto. Roberto Acosta, astrónomo de la Universidad de Sao Paulo, sabemos que la tierra no es plana, seguramente desde Galileo, desde el siglo XVII, pero los griegos ya sabían eso hace más de dos mil años. Los argumentos invocados para argumentar que la tierra plana son muy débiles. Por ejemplo, que el sol y la luna estarían muy cerca de la tierra. Bueno, la distancia entre tierra y luna es conocida desde el siglo II a.C., pero los terraplanistas no lo escuchan, creen que Newton, Darwin o Copérnico son mistificadores y que la agencia como la NASA, malipunan sus imágenes satelitales. Bueno, pues ahí tienen, lo importante es meter polémica. Bueno, pues esta noche, vamos a ver a qué horas Venus y la luna se besarán esta noche. Este lucero de la tarde, pues resulta que habrá conjunción. Véalo, esta noche, el cielo se engalanará con un espectáculo astronómico en el que la luna y Venus estarán muy cerca, motivo por el cual se ha sostenido que los cuerpos espaciales se besarán. El evento llamado en astronomía como conjunción se trata cuando dos astros se hallan en la misma longitud celeste, no es que se junten. Tenemos esa percepción desde la tierra. De acuerdo con Space, el beso podría presentarse mirando al cielo en dirección al oeste-suroeste, en un acto en el que Venus pareciera flotar muy a la derecha de la luna. El planeta y el satélite natural de la tierra estarán separados por cerca de 6.5 grados, aunque el sitio especializado ha sostenido que esto no es muy extraordinario, pues suele ocurrir con frecuencia, algunas veces hasta cada mes. Incluso dicha periodicidad será cada 27 días y 7 horas y 43 minutos. Si es que el segundo planeta más cerca al Sol no se moviera, pero como tiene su propia órbita, el espectáculo varía según el movimiento de Venus, la luna también y el movimiento de la tierra. La conjunción de Venus y la luna se llevará a cabo hoy, luego de que el planeta ha estado ascendiendo dramáticamente, más alto en febrero y se pone a más de 3.5 horas después del Sol. Si te pierdes el beso de Venus y la luna esta noche, el evento astronómico está previsto para el 28, del 28 de marzo al 26 de abril. ¡Gracias! 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 En Michoacán queremos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Queremos espacios libres de acoso, hogares sin agresiones, empleos dignos y equitativos, sin insultos ni humillaciones. Queremos mujeres viviendo tranquilas. Si eres víctima de cualquier tipo de violencia, no te calles. Denuncia al 443-113-6700, extensión 109. Te vamos a escuchar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Bien, pues ya en esta ocasión tenemos invitados y nos da mucho gusto que sigamos con esta semana. Hemos roto récords con la presencia de instituciones educativas y hoy ICADMI, que ya lo extrañábamos por acá, pero ya con la nueva directora, pues vamos a tener más tiempo para el ICADMI. En esta ocasión está con nosotros la licenciada Fabiola Ocampo Benítez, quien es su directora. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. El ingeniero Dalet Muñoz, jefe de vinculación. Bienvenido, buenas noches. Gracias, buenas noches. Berenice Correa Gutiérrez, instructora de asistencia ejecutiva. Bienvenida, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y la instructora Amalia Sánchez Mejía, de confección industrial de ropa. Bienvenidas. Buenas noches. Pues, licenciada Fabiola, sabemos que como en todas las instituciones, en esta época hay inscripciones, aunque en el ICADMI se da dos veces por año, de acuerdo a los cursos semestrales. Ella nos va a explicar un poco y están también las técnicas, como podemos, instructoras. Instructoras. Instructoras de diferentes especialidades. Gracias, licenciada Fabiola, ¿nos puedes explicar un poco acerca de lo que es el ICADMI? Claro que sí, buenas noches. Buenas noches. Primero, agradecer el espacio que se nos brinda, así como saludar a todos los que nos ven. Comentarles que estamos en periodo de inscripción, como bien lo acabo de usted mencionar. Tenemos todavía toda esta semana y la semana que entra. Tenemos diferentes especialidades, como ya muchos nos conocen. Tenemos confección industrial de ropa, asistencia ejecutiva, inglés, electrónica, contabilidad, ofimática, que viene siendo computación. Así como mecánica, estilismo y diseño de imagen. Estas ocho especialidades, como todos saben, al finalizar se les da una constancia que tiene valor curricular y está valada por la SEP. Nosotros tenemos nuestros horarios de atención, que viene siendo de lunes a viernes, de nueve de la mañana a seis de la tarde. Y en sabatino también tenemos horario de atención ahí de diez de la mañana a cuatro de la tarde. Por ahí los esperamos. La verdad es una excelente oportunidad para que ustedes se puedan capacitar. Y esas ocho especialidades, los maestros están certificados, maestros muy competentes y están las puertas abiertas. Pues qué bueno, ya cuántos años se ha fundado. Veintisiete años. Veintisiete años. ¿Cómo se va? Rápido, antes de entrar aquí al aire, platicamos con las instructoras que nos acordamos. Tenemos imágenes de cómo se inauguró este ICADMI, donde estuvo presente, recién fallecido, Ausencio Chávez Hernández, el gobernador en ese entonces, con una gran participación del señor Rosabino Padilla, Roberto Molina, Sergio López Melchor. Allí estuvimos en esa histórica inauguración ya ha pasado mucho tiempo. Y hoy vemos que muchos de los egresados ya se sostienen de este oficio, de esta instrucción técnica. Tanto adultos, hoy se reciben desde los quince años, ¿verdad? Así es, de los quince años. Quince años en adelante. Y ahí sigue. Ojalá, ahorita me viene a la mente. Regresamos aquí. Que pudiera traerse nuevamente. Nunca pudimos traer el taller de diseño de muebles. Parece que Zitacuaro sí lo tiene, ¿no? Zitacuaro lo tiene. Ahorita nosotros lo que tenemos es un proyecto que esperemos que se dé en este año, que es traer la especialidad de bebidas y alimentos, que viene siendo gastronomía. Ya prácticamente tenemos todo, ya nada más son algunos detalles, pero también creemos que esa especialidad va a ser de impacto para el municipio. ¿Cómo no? Porque hoy hay un gran atractivo ciudad de Hidalgo, que será en unos ocho días, se inaugura otro nuevo centro turístico, también de los elegidos de San Pedro, que va a estar allí en las orillas de la tenencia de San Pedro, un nuevo balneario, le han puesto mucho empeño. Y sí necesitamos que estén preparados todas las prestaciones de servicios turísticos, y entre ellos, pues, este que tú mencionas. Sí, claro. Bueno, vamos a, antes de que el ingeniero Daletmo Muñoz nos dé más datos sobre cómo inscribirse, que nos platique una de las instructoras, ¿qué especialidad están dando? Buenas noches. Buenas noches. Mi especialidad es asistencia ejecutiva, estamos de ocho a once y de once a dos. De ocho a once se va a dar taquigrafía, sabemos que taquigrafía, pues, ya la secretaria, pues, ya ni lo ocupa, pero, pues, de diez, una lo puede ocupar. Claro. Entonces, sigue dando esa especialidad de taquigrafía, y de once a dos se va a dar asistencia, servicios secretariales, en el cual vemos atención al cliente, pero también les ponemos contabilidad, un poquito ahí de lo básico de contabilidad, porque ahorita sabemos que es muy importante esa materia. La tenemos en Sabatino, la materia de contabilidad. Sí, mamá es captura. ¿Qué otras materias se da en este paquete de contabilidad, o cómo se llama el curso? El curso del Sabatino es una paquetería de contabilidad. Sí. Ahí sí, electrónicamente, el que damos de lunes a viernes nada más es lo básico. Ah, eso es. Sí. Bueno, ahorita nos va a platicar costos del ingeniero Dalet Muñoz. La instructora de confección industrial de ropa, ¿cuáles son las materias que ustedes están impartiendo? Y si es por módulos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, nuestra especialidad consta de cuatro módulos, lo que es de lunes a viernes. Tenemos dama y niña, confección de prendas para dama y niña, tenemos confección de prendas para caballero y niño, tenemos alta costura, tenemos patronaje y graduación. Este nuevo módulo apenas tiene como dos años de implementarse, es como para complementar toda nuestra especialidad. También los sabatinos tenemos cursos de ocho a una y de una a seis de la tarde. En sábado. Ah, en sábado. Y los de entre semana son de ocho a once, de once a dos, de dos a cinco y de cinco a ocho. Hay mucha demanda en este taller. Sí, es uno de los que tenemos más demanda. ¿Cuál es el primer módulo? Así como nos lo dijo, es... Confección de prendas para dama y niña, es el básico, es el primero. Después el segundo, como mencionaba, es el de confección de prendas para caballero y niño. Sí. El tercero, alta costura y el cuarto, patronaje y graduación. Oye, oye, en Ciudad de Argo ya tenemos fábricas de ropa, pero concretamente deportiva casi, ¿no? Sí, deportiva. Se han ocupado allí, trabaja, este, ingresados. Sí, sí, de hecho. Sí, seguido de los talleres de deportes van a que nuestros muchachos vayan a trabajar ahí. Y sí tenemos varios que han ido a trabajar en esos talleres. Sí, pues está muy bien eso. Eso es lo más importante, ¿no? Que haya vinculación. Exactamente. Pues ahí nuestros capacitanos aprenden a hacer desde una falda básica, sacos, pantalones, vestidos de fiesta, vestidos de noche, de presentación, de 15 años, de novia y de caballero, que es pantalón, camisa, boxer, batas de baño, chamarras. Todo eso es lo que aprenden a hacer nuestros capacitantes. ¿En alta costura es de los módulos finales? Sí, es el tercero. Ah, tercero. Es uno de los finales. Sí. Como la Ciudad de Chicas, hace 40 años había dos o tres sastres que hacían traje, trajes para caballero. Hoy es difícil encontrar a alguien que haga traje, ¿no? Como que ya es a base de fábrica. De hecho, en ese tema de sastrería vamos a tener actualización para más adelante dar un curso de sastrería. Uy, estaría bueno. Sí, ya nos dijeron que vamos a salir. Y otra que usted mencionó mucho, el patronaje es básico. Patronaje, sí. Una persona que sepa sacar patrones, ya está. Una persona que sepa sacar patrones y que sepa graduar es muy bien pagado en las empresas. ¿Graduar qué es? Graduar es, tenemos una plantilla de cierta talla. Ah, sí. Y vamos a graduar una talla o dos más grandes y más chicas. De una sola plantilla podemos graduar más grandes y más chicas. Ah, bueno, ya lo que es escalar. Sí, exactamente. Las medidas, ¿no? Sí. Y ahora tenemos medidas de todo. Sí, así. Bueno, siempre a mí de eso, ¿no? Sí. La verdad, ingeniero, díganos qué requisitos hay para inscribirse y algunos, sobre todo, los precios que platicábamos aquí con la directora, que siempre se han mantenido casi como una cuota simbólica, ¿no? Sí, son muy accesibles, la verdad. Buenas noches, primeramente a tu audiencia, amigos, gracias por la invitación. Antes de comenzar a platicar lo que son los costos del ICADMI de nuestro plantel, quiero mencionarte importantísimo que los costos que nosotros manejamos en todos los ICADMI a nivel Estado son costos que están bajos en el mercado. Es decir, si bien para algunos alumnos o capacitandos que ya llevan unos cuantos semestres con nosotros ven un precio un poquito alto, la verdad es que hay una accesibilidad ahí porque son costos únicos. Si me explico, hay centros de capacitación que están cobrando mensualmente, mensualmente entre 200 y 300 pesos, a veces más. Entonces, al final de un semestre estamos hablando de que los alumnos pagan alrededor de 2.500, 3.000 pesos por un semestre. Cuando nosotros, nuestro tope de costos ahorita, que es con la carrera de ingleses de 945 por todo el semestre, lo que significa que sigue siendo accesible para la población. ¿El semestre estamos hablando de 5 a 6 meses o 4? 6 meses. 6 meses. 6 meses entre 900 pesos. Entre 900 pesos. ¿Cómo sale el mes? ¿Cómo? ¿Ciento y tantos? ¿Y ese es especial? ¿Ese es la máscara? ¿Ese es la máscara? Ah, sí. Ahora déjame comentarte. Por ejemplo, en el caso de confección, tenemos horario de lunes a viernes. Por grupo, hay un grupo de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Ese grupo tiene un costo de 715 pesos. Otro grupo de 11 a 2 y de 2 a 5 ya en la tarde y de 5 a 8, ya más nochecita, esos cursos tienen un costo de 630 pesos. En las imágenes que estamos viendo ahorita en pantalla, podemos ver específicamente cuáles son los cursos que se van a dar en esos horarios. Si observamos bien, tenemos una gran variedad de cursos que estamos ofertando porque tenemos tres instructoras aparte de la instructora Amalia. Entonces, por ejemplo, en el caso de la maestra Amalia, ¿va a dar qué curso va a dar, maestra? Voy a dar patronaje y graduación y alta costura. Y alta costura. Sí, un curso pequeño de abrigos en el de patronaje. Ok. Eso quiere decir que nuestros semestres los componen más de un curso. Esa es otra ventaja que tenemos en ICADME, que cuando llegan los capacitados con nosotros a inscribirse, no se inscriben solamente a un curso, sino que están tomando todo un paquete de conocimientos que van a adquirir en distintos temas. Es la ventaja. Por ejemplo, otro, el mismo en confección, en sabatino, tiene un costo de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde de 600 pesos. En el caso del grupo de 1 a 6, tiene un costo de 630. Todos estos cursos, la mayoría de los cursos, por semestre, pago único. O sea, es que 100 pesos cada mes. Cada mes. Pero rateado, aunque se paga en una sola exhibición. Exactamente. Algo que es muy económico. Es muy accesible los costos que maneja ICADME a nivel Estado. Sí. Por ejemplo, en asistencia ejecutiva, que tenemos ahí dos grupos, dos horarios, de 8 a 11 y de 11 a 2 de la tarde. El de la mañana tiene un costo de 600 pesos y el de la tarde de 630. Sigue estando accesible. Sí. En el de inglés, quiero mencionarte que ahorita tenemos turno en la tarde, tenemos grupos en la tarde. El de 3 a 6 de la tarde tiene un costo de 945. Pero este curso lo componen 3, este semestre está compuesto de 3 cursos, que en este caso viene siendo el de inglés avanzado. A ver, ahí lo vemos en pantallas. El avanzado que es de 3 a 6. Master 1. Master 1, Master 2 y Senior 1. Son los cursos avanzados de inglés. Y en ese entre semana también, pero ya más tarde de las 6 a 8, tenemos el curso de Junior, Junior 1 y Junior 2, que es el básico, ese tiene un costo de 630 pesos, un poquito más. ¿Y el horario es de? De 6 a 8. De 6 a 8. ¿Es principiante eso? Ajá. ¿O es para principiantes? De hecho, ese en particular. Ajá. Para principiantes en particular es lunes, miércoles, jueves y viernes de las 6 a las 8 y media. Y los días martes entran a las 6 y salen a las 8. En ese curso en particular de Junior 1 y Junior 2. ¿Sale? Otro más que tenemos es el de electrónica. Aquí tenemos un grupo único de las 8 de la mañana a las 12 del día. Y ese tiene un costo de 715 pesos. En el caso de electrónica. Así es. En este caso, por ejemplo, el manejo. En una ocasión, yo recuerdo, fui a un taller de un día, parece. De cómo manejar redes sociales. ¿No lo tienen? ¿O lo pueden pedir? De hecho, ya tuvimos uno el semestre pasado, que nosotros prestamos las instalaciones. Una persona externa, el manejo de redes sociales. Y la verdad, está muy interesante. Sí. Vamos a tratar de, porque nosotros entramos, vamos a tratar de que este semestre lo hagamos a través de ICADME. Para hacer como la convocatoria más abierta. Pues aquí estamos a sus órdenes para hacer la convocatoria previa para poder armar un buen grupo. Así es. Exactamente. Como vengan redes sociales, el manejo del Facebook, cómo utilizar las redes sociales para comercio también. Exacto. Exacto. Que de hecho es la parte importante, por ejemplo, en el caso, nosotros que ya vimos el curso, la parte importante de Facebook es cómo Facebook capta la información de sus usuarios, cómo transfiere la información de los gustos, las cosas que uno busca y que uno ve, en capitalización para que nosotros como comerciantes, en el caso de los comerciantes o como nosotros como instituciones, podamos llegar específicamente a la gente que queremos llegar. Entonces, la famosísima segmentación, eso es lo que vemos en los cursos de manejo de redes y que son una herramienta bastante buena para cualquier negocio, para cualquier institución. Otro que, introducción al diseño gráfico, alguna cosa, manejo de CorelDRAW que no están. Esos los dan los maestros de Ofimática. Ofimática. El semestre pasado hubo un curso de elaboración de presentaciones con aportes de CorelDRAW y Photoshop. Ese fue el semestre pasado. Este semestre me parece que va a haber Word básico e Internet y va a haber otro de Excel básico. ¿Por qué no vienen cuando sean estos cursos allí? Sí, claro. Para poderlo dar a conocer porque son de mucha necesidad. De mucha utilidad. De impacto. Sí. Bueno, pues, por cierto, ya están pavimentadas las cuatro calles. Ya son todas. ¿Ya? Sí. Sí, lo invitamos para que nos... Para que nos visite allí en el curso. Sí, gracias. Sí, cómo no, vamos a hacer un recorrido. Ya antes lo hacíamos seguido con todos los talleres. Hoy vamos a retomarlo. Lo vamos a poner de acuerdo aquí con ellos para que conozcan todos ustedes. Y toda la gente que nos ve en el oriente quizás tengan también allí Icadmi. Por ejemplo, en Zitácora, Icadmi, en Barabatío. La extensión de Tuxpan, ¿de dónde es? De aquí, de nosotros. De aquí, ¿qué otra extensión hay? ¿O nada más? Nada más tenemos Acción Móvil Tuxpan. Y en el caso de Barabatío, no sé si te das cuenta. Tienen Tlapujagua. Tlapujagua. Zitácora, no sabes dónde tenga. En Tuzantla. En Tuzantla. Así es. Porque nos vemos en todas estas partes. Si no tienen la especialidad, pues aquí se pueden ir a Zitácora. Si hay, por ejemplo, la de diseño de muebles, la gente que quiera ir a Zitácora, tienen diseño de muebles. De hecho, en Acción Móvil Tuxpan, están las inscripciones abiertas para que quien guste pueda tomar elaboración de productos lácteos. Va a ser en este semestre. Van a aprender a hacer todo tipo de quesos, mermeladas, todos los embutidos, mermeladas y cajeta. El costo es muy accesible. Entonces, están todos también cordialmente. Esto es en Acción Móvil Tuxpan. ¿Se lo pueden inscribir aquí? Se pueden inscribir. ¿O tienen que ser allá? Lo podemos también hacer aquí, en el plantel. Ah, bueno. O allá. Pero se va a impartir específicamente en Acción Móvil Tuxpan. Todavía no saben horarios. Todavía no sabemos horarios. Depende de la demanda que haya. Así es. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Ojalá se haga acá en su edad, también, este plan. En una ocasión, no en una ocasión, fue al principio de la creación del ICADMI. ¿Hubo una carrera de servicios turísticos? Sí. Comenzamos con una. Bueno, desde un principio se daba turismo. Sí. Lamentablemente, todavía en esos años, pues, no se tenía muchas expectativas. Pero hoy, con este curso que va a haber de bebidas y cañas. Bebidas y alimentos. ¿Qué es gastronomía? Es lo mismo. Más o menos. Digo servicios. Todo lo que prestadores de servicios turísticos. Si tú me lo permites, por ahí en cabina tienen unos videos del ICADMI que en el área de vinculación nos hemos encargado de editar. A lo mejor pudieran transmitir a alguno para que conocieran. Por ejemplo, yo sugiero el de secretario. E1, si puedes, lo tienes ahí. Apóyanos. De sí, adelante. ¿Cómo escriben de rápido las muchachas? La máquina. El video que traen es de mecanografía asistida por computador. Que ya próximamente vamos a tener computadoras en nuestra... En el taller, en la especialidad, porque tenemos un laboratorio de cómputo para secretariado, pero ahorita lo ocupa la maestra de contabilidad y ya en la especialidad de asistencia ejecutiva ya vamos a tener computadoras, no para todas, pero tan siquiera alguno. Ah, bueno. Sí, ya es más. De hecho, hemos venido realizando gestiones y ya tenemos algunos equipos. Ah, bueno. No sé si el TEC ya no les haya proveído algo de lo que ellos van... ¿Cómo tienen necesidades más avanzadas? Sí, ya lo platicamos con el director. Incluso en estos días vamos a firmar convenio, pero aún no nos han dado nada. Sin embargo, hicimos algunas otras gestiones y ya nos llegó el equipo. Sí, porque ahorita estoy recordando, vamos a tener punta directiva ahí. Y estaban ahí sin que nosotros quizás pudiéramos dado cuenta, nos hubiéramos dado cuenta. Están desechando equipo, no porque sea totalmente obsoleto, sino por las necesidades que tiene. Resulta que, pues ese debe de quedarse aquí, en la región. Se nos están regresando a Morelia y eso no lo vamos a permitir. Aquí lo necesitamos para otras instituciones. Para que nos tomen en cuenta. Sí, así es que haz la petición y yo ahí la empuja. Sí, porque ya hicimos una sesión. Sí, las que tenemos dentro del laboratorio para contabilidad son algunas de tecnológico. Bueno, está hecho compromiso. Mira, hay imágenes del curso de emprendedurismo, del cual no habíamos comentado, porque es un curso complementario a las especialidades. En este curso prácticamente estamos hablando de desarrollo humano. Lo imparte una psicóloga en el plantel y la psicóloga imparte tres módulos. El primero es autoconocimiento, el segundo es habilidades emprendedoras y el tercero es el curso para desarrollar el plan de negocios. Entonces, desde el primer módulo que los capacitandos ingresan a este curso, ellos evalúan si tienen o no las aptitudes y las actitudes para poder ser emprendedores. Entonces, es la ventaja que nosotros tenemos que, en ICADMI este año, por parte del gobierno del estado, estamos teniendo un enfoque emprendedor y estamos impulsando todas las actividades o todas las ideas que tengan que ver con emprendedurismo. Muy bien. Bueno, pues no sea de más y vamos a hacer compromiso aquí con la directora. Vamos a hacer un recorrido de todos los talleres, si no es esta semana que ya está finalizando, la próxima, de todos los talleres que están ofreciéndose en el ICADMI y Ciudad Hidalgo. Y si nos invitan en Zitácuaro, estaremos allá en Tuxpan y en Marabatío. Yo creo que es importante que los adultos mayores también participen, tienen toda la apertura, ¿no? Sí, claro. Así es. Una vez que tengo 50 o 60 años, nunca es para aprender. Claro. Para aprender. Licenciada, ¿qué momento necesidades tiene donde puedan apoyarlo la sociedad o los gobiernos municipales, la infraestructura, qué requerimientos? No sé. Sé que son muchos, pero... Sí, tenemos muchas áreas de oportunidad, sin embargo, es un plantel muy bonito, muy grande, pues eso, usted ya lo conoce. Sí. Este año le agradecemos al gobierno del estado que a través del INFEM nos hicieron la remodelación de los baños, porque en 26 años, ahora ya tenemos 27, pero en 26 años no se había hecho absolutamente nada. Entonces, por ahí en días próximos va a ser el arranque, ya se terminó. Sí. Ahora se remodelaron todos los baños, quedaron muy bonitos. Obviamente tenemos mucha necesidad de equipo de cómputo, por ahí andamos tocando muchas puertas y haciendo gestiones. Entonces, invitamos a todos más bien para que nos visiten, se inscriban y obviamente que nos apoyen. Alguien que nos esté viendo que tenga equipo de cómputo, son bienvenidos. Bueno, qué importante es si algún empresario desea donar algún equipo de cómputo, que ya le sea, es decir, quiera avanzar más. Ahí podemos ver si es útil para el ICADMI, ¿no? Así es. Incluso no solamente equipo de cómputo, también nos pueden donar quienes puedan y quieran herramientas para mecánica, nos pueden donar equipo para electrónica, cautines y demás puestos que se puedan ocupar en esas especialidades. Bueno, lo vamos a ver en el reportaje que hagamos allá, para que también la sociedad participe con estas instituciones que tanto requieren. ¿Y en todos dan horas de servicio social en todas las carreras o no en todas? Bueno, la que más se lleva es la de asistencia ejecutiva, que sabemos que es secretariado, pero también la de corte, la de... Y también en algunos talleres se ha mandado gente a hacer sus prácticas. Ah, bueno, pues está muy bien eso. Sí. ¿Algo que quieras comentar, directora, para concluir? Nada más recordarles que los requisitos, porque no les mencionamos los requisitos para que se inscriban, todo es en copia, es acta de nacimiento, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, CUR, dos fotografías tamaño infantil, así como el pago, que ya saben que es un pago único y nuestros costos son muy accesibles. ¿No lo repites, por favor? Los requisitos, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, comprobante de estudios, CUR, dos fotografías tamaño oficial, tamaño infantil y pago del curso. Esos son nuestros requisitos, todo en copia. ¿Ahorita cuándo termina el proceso de inscripción? Todavía tenemos lo que resta de esta semana, que nada más es mañana, y la que sigue, la próxima semana. Ah, bueno, entonces definitivamente ya estamos en la próxima semana, para que estén a tiempo para inscribirse al ICADME. Muchísimas gracias. 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 Regresamos en un momento. Paulina, ¿te pasa algo? ¿Por qué te escondes? No me pasa nada, quiero estar sola. Sabes que te puedo ayudar, lo que te sucede también me importa. Todos se alejaron de mí, las drogas están controlando mis emociones. Esto tiene solución. Estoy de tu lado y voy a ayudarte. Si sospechas que tu amigo o familiar consume drogas, podemos ayudarle. Te escuchamos en el 911. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Tenemos información de los municipios del Oriente del Estado. Vamos a El Oro, Estado de México. El dotar de vital líquido a la población no estaría fácil, pero paso a paso lo haremos realidad. Es por ello que el presidente municipal, Marco Barranco, hizo entrega de 18 beneficiarios de una cisterna que les permitirán mejorar sus calidades de vida. De la misma manera, entregó al delegado, en representación de los habitantes de esta comunidad, el proyecto ejecutivo con el que este ayuntamiento podrá gestionar la infraestructura adecuada para que el agua potable llegue a sus viviendas. Tenemos más información, esta del municipio de Tuxpan. Hoy, por cierto, en Tuxpan se presentó el libro de la historia de la izquierda mexicana, el tercer tomo. Ahí estuvo como anfitrión en el Ateneo Miravalle, el ingeniero Arturo Martínez Natera, autor de este gran proyecto, donde está siendo recreado esta historia por grandes escritores, historiadores y gente activa del movimiento del 68. Hoy se presentó este tercer tomo allá. Precisamente allí en Tuxpan, el presidente municipal sigue estando en las diferentes comunidades para que este gobierno esté presente y en lugares especiales. Ahí hoy estuvieron en el Ailal, entregando diversos apoyos y supervisando la pavimentación de su camino. Esto allá en el municipio de Tuxpan. Por cierto, ahí estuvo presente el licenciado Mora en la presentación de esta historia de la izquierda mexicana. Fue también un comentarista de esta historia, entre otros invitados especiales. Bueno, vamos a ver estas imágenes. Tlalpujagua ya nos está invitando a vivir las tradiciones de Semana Santa, Tlalpujagua 2020. Ahí tenemos unas imágenes. Esperemos que las pongan allí. Las tengamos, ahí está. Esta hermosa ciudad del oriente del estado de Michoacán, Tlalpujagua, del 5 al 12 de abril. Los estamos invitando. El ayuntamiento de Tlalpujagua hace extensiva esta invitación a la Semana Santa, del 5 al 12 de abril. Tenemos información del municipio de Aporo, concretamente del DIF, municipal de Aporo, con la finalidad de operar correctamente los programas con los nuevos lineamientos 2020. Diferentes presidentas del DIF en los diferentes municipios se reunieron con la directora general del sistema del DIF para el desarrollo integral de la familia, Rocío Bea Monte Romero, así como con presidentas de los sistemas DIF municipales del oriente del estado. Ahí acudió la presidenta honoraria del DIF de Aporo, Violeta Mendoza Becerril, y su equipo de trabajo, donde estuvieron ahí conociendo todos estos programas 2020 del DIF para apoyo de la familia michoacana. Desde niños, jóvenes, adultos, para toda la familia, siempre habrá apoyos de los DIF municipales y estatales. Bueno, queremos informarles que ya se cerraron las inscripciones para el quinto reto monarca de ciclismo, Campo Traviesa, están agotadas. Muchas gracias, agradece el presidente municipal, Juan José Mendiola, por la gran participación. Meta superada, este año se esperan mil participantes. Aporo cada día se prepara para el reto monarca. Todo un espectáculo, ahí estaremos con las cámaras y micrófonos de TV Monarca, con la participación de mil ciclistas venidos de todos los confines del país, Canadá y Estados Unidos. En Cungapeo, el arquitecto José Lugo Rodríguez y su esposa, la doctora Laura Marín Escobar, presidenta honoraria del sistema DIF, encabezaron el acto cívico y desfile en el marco del 54 aniversario de la primaria, licenciado Jaime Torres Botet. En dicho evento también estuvieron presentes la síndico municipal, regidores, directores y subdirectores del ayuntamiento, autoridades educativas y padres de familia. Cabe mencionar que se contó con la participación de diferentes escuelas del municipio de Cungapeo. En Marabatío, el ayuntamiento de Marabatío, a través de la dirección de servicios generales, continuamente está trabajando en acciones de limpieza en los espacios públicos donde fluye agua y espacios de recreación. Las cuadrillas dan mantenimiento al área de pilas, fuentes, donde lavan, allí hay una fuente grande, una pileta, donde todos los días, como desde hace decenas de años, mucha gente va a lavar su ropa y todo esto es mantenido en perfecta limpieza. Ahí mismo, en Marabatío se invita a que la ciudadanía siga participando en la limpieza de accesos y caminos, así como calles de esta ciudad, de este municipio. La ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Ahí mismo, en Marabatío, para apoyar a las familias de escasos recursos con productos de la canasta básica, mensualmente el sistema DIF municipal entrega despensas tanto a adultos mayores y niños en condiciones de vulnerabilidad y que verdaderamente requieren el apoyo. El día de hoy, la presidenta del DIF del sistema local, la señora Felisa Carrillo Uribe, entregó personalmente despensas y cobijas a las comunidades. En Marabatío, también, el presidente Jaime Hinojosa Campa sostuvo importantes reuniones en pro del desarrollo de Marabatío. Con la misma intensidad de trabajo que ha caracterizado a esta administración, continuamente se sostienen múltiples reuniones de trabajo con diversos sectores de la población orientados a accionar programas de asistencia beneficiando a las familias marabatienses. Con el objetivo de evaluar alternativas y preocupado por el daño ocasionado al ecosistema, la salud y los cultivos, el alcalde Jaime Hinojosa Campa y la Dirección de Desarrollo Rural de Marabatío se reunieron con integrantes del Centro Internacional del Mejoramiento del Maíz y Trigo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, así como la Junta Local de Sanidad Vegetal, además de los directores de Desarrollo Rural de la región que comprenden Senquio, Contepec y Epitacio Huerta, toda esta zona agrícola. El tema prioritario fue el uso indiscriminado de plaguicidas y el daño que han provocado. Asimismo, se abordaron los temas de sustitución de plaguicidas propuestas para desarrollar un plan de manejo agroecológico de plagas para la región oriente, daños a la salud y medio ambiente. Qué importante esto, muy importante poder ir sustituyendo a estos plaguicidas que tanto afectan a la salud. El Ayuntamiento de Zitaco ahora está haciendo una invitación al Carnaval Otomí 2020, Carnaval Otomí 2020, del 27 al 29 de febrero. Nos están invitando para que vayamos, cómo no, hoy no te pierdas la inauguración, hoy fue la inauguración del tradicional Carnaval Otomí 2020 en la tenencia de San Felipe Los Alzati. Estarán todos estos días, hoy, mañana y pasado, hasta el domingo, en estas festividades del Carnaval Otomí en San Felipe Los Alzati. Bueno, en Zitaco haró todo un éxito. La exposición se orienta con la participación de más de 40 instituciones educativas de nivel medio superior, superior y capacitación para el trabajo. Vamos a ver estas imágenes. ...y el propósito de lograr una meta educativa, de lograr ser o hacer de su vida una profesión, un oficio que tenga una formación técnica o aquellos sueños que todos buscamos en la vida que es la realización personal de una carrera y hacer aquello que nos haga felices. Así es de que, jóvenes, hoy día ustedes tienen la posibilidad, en este momento que nos encontramos, de buscar la debida orientación para elegir qué va a ser de su vida, qué va a ser de su carrera, qué va a ser de aquello que ustedes han soñado hacer en algún momento. Y hoy vamos a estar aquí ofreciendo un abanico de posibilidades, un abanico de oportunidades que ustedes se van a dar. Es por ello que me siento muy contento que el día de hoy estamos justamente en esta oportunidad, en esta posibilidad de permitirles la debida orientación para que ustedes elijan lo que quieran ser y lo que quieran hacer. Bueno, pues nos vamos con esta información. Viene de Ciudad Hidalgo, dentro del plan de trabajo trazado por el ayuntamiento que preside el licenciado José Luis Tellez Marín, en relación con la rehabilitación de calles, las diferentes bacheos, se está llevando a cabo en toda la cabecera municipal durante los siguientes días. Además, estará ya, como ustedes se dieron cuenta, trabajándose sobre la infraestructura y drenajes de bocas de tormenta en el libramiento sur. Ahí les pedimos a todos los automovilistas transitar con mucho cuidado. Sigue pues la mejora de calles en la cabecera municipal de Hidalgo. Por nuestra parte, es todo. Allá los controles técnicos, está Juliana y está también Adrián Garfias. Que pasen una bonita noche. Nos vemos mañana en punto de las nueve y cuarto. Enseguida tenemos Titanes. Titanes.